Música Momento de compartir titulares informativos y reverentes en cascada al estilo NDR Radio, Departamento Periodístico de FM 103.9. El relato del relato del relato. A tan solo dos días para la culminación del primer mes del año y después de tres promesas en vano efectuadas por los máximos mandatarios provincial y municipal, Axel Kicillof y Cristian Cardoso respectivamente y por el titular de la cartera de obras públicas de la Nación, Gabriel Cato Podis, aún no se culminó ni siquiera la obra de montaje del declamado hospital modular que supuestamente debía haber abierto sus puertas con el comienzo de la temporada estival. El centro sanitario que se está erigiendo en San Bernardo viene postergándose desde noviembre de 2020 cuando el jefe de Estado local auguró su apertura para que actuara como refuerzo en la atención veraniega de los tres nosocomios públicos que operan en el distrito. No más dilación. Comenzada ya hace meses, prosigue la campaña en favor de la construcción de un centro de rayos en el partido de la costa, impulsada por una vecina de Costa del Este. La iniciativa que contempla una junta de firmas que ya cuenta con miles de avales está basada en la necesidad imperiosa que muchos habitantes, no sólo del distrito, sino de la región, poseen obtener este tipo de atención. Hasta hoy los pacientes deben recurrir a viajar cientos de kilómetros hasta ciudades como Mar del Plata, La Plata o Buenos Aires, para poder lograr su cometido. Incluso a muchos de ellos les urge una atención diaria. Para mayor información y adherir a la propuesta, ingresar al Facebook Andrea Marcela de Paoli. Un museo de retrógradas novedades. La justicia chaqueña logró imponer una cautelar que suspende la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, segura y gratuita, tras una presentación efectuada por un grupo de particulares. La medida que atenta contra el ejercicio de un derecho inalienable, tildada como antidemocrática por sectores feministas de la provincia, fue dictaminada por la jueza Marta Aucar de Trotti, aduciendo que un artículo de la Constitución de Chaco garantiza el derecho a la vida y a la libertad. Para obtener más detalles sobre estas y otras informaciones, ingresar a www.ndrradio.com.ar Aucar de Trotti,